Candidata Xochitl Gálvez quiere responder. Sí, la verdad es que yo soy empresaria, ser empresaria no es un delito. Si había un problema con Mariana Escobedo, ella era jefa de gobierno, ¿por qué no lo demolió? Y la verdad de las cosas es que yo tengo las manos limpias, soy una mujer honesta y trabajadora, no tengo nada de qué avergonzarme. Y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? Las Xochitl Gálvez. Claudia, cuando llegaron al gobierno prometieron barrer las escaleras de arriba para abajo, pero cuando vieron el tamaño del presupuesto, con lo único que barrieron fue con el dinero. La verdad, Claudia, el presidente te puso ahí, te dijo corcholata, pero lo que quieres es que seas tapadera de los sobres amarillos, de la Casa Gris, de la corrupción de Segalmex, de la corrupción de Rocío Nali, de la corrupción de los...